...los cometidos en deuda. Usted nos había anunciado que tenía el resumen de lo que se viene para los próximos días del fresco. La verdad que son varios, no solo para Chile, sino para el resto del mundo, pero he resumido acá los principales. Esto va a suceder entre hoy, voy a dar alguna fecha, y el próximo jueves. Pongan mucha atención. Máximo, hasta el 2 de octubre, la región del Bío Bío, el sector de Lota, con un 80% hasta hoy de posibilidad, 6 grados un sismo ahí. No es menor. Hasta el 2 de octubre, también, en la región metropolitana, en el sector de Farellones, también con un 80% de probabilidad de que esto ocurra, 5 grados en la escala de Richter, 5 y un poco más en el sector de Farellones. Hasta el 3 de octubre, hasta el próximo jueves, en Tarapacá, Pozo Almonte, con un 85% de probabilidades, según Frente Fantasma, 6 y más. Muy fuerte. Y atención, probablemente el más importante, hoy, el día de hoy, con 80% de posibilidad, máximo hasta las 7 de la tarde, es decir, 19 horas de hoy, en Calama, 5 y algo, 5 y más. Eso es lo que Frente Fantasma nos arrojó, con un grado de certididad tan tremendo que datos va a tomar en cuenta. Para la región metropolitana, ¿cuánto dijiste? 5, 5 aproximadamente. ¿Y qué día? Farellones, hasta el 2 de octubre. Vamos a seguir pendientes, por supuesto, agradecemos a Frente Fantasma por confiar en nosotros, por confiar en Salfati y entregar esta información y se la vamos a seguir comunicando constantemente.